¿Qué es la corrupción institucionalizada? ¿Qué es la corrupción institucionalizada? Gracias a la corrupción. Si llamamos corrupción, a que los políticos sean unos títedes de las grandes corporaciones. Entonces, el hecho de que sea eso una cosa que haya padecido a la luz, ¿qué tiene de extraño? Han convertido el dinero en algo tan indispensable que incluso yo tengo que poner anuncios en los vídeos de YouTube y poner precio a mis libros para arrancar unos cuantos céntimos con los cuales alimentar a mis hijos. Porque en esta sociedad, si no tienes dinero, sencillamente mueres. Por otro lado, tengo que decir que no me ha sorprendido mucho de que suceda esta estrategia apadachada al presidente del gobierno de las Españas. Porque recordad que un tiempo, poco tiempo antes de las elecciones, en Grecia e Italia se hicieron los golpes de Estado tecnocráticos. Y no lo hicieron en España, porque como había unas elecciones convocadas, eso iba a oler demasiado. Así que, yo tenía claro que no podía pasar del 2013 el gobierno de Mariano Rajoy. Lo que pasa es que, claro, siempre tienes que esperar a ver cómo lo van a hacer, cómo te van a sorprender, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, siempre hay cosas muy curiosas que son casualidades, ¿no? Todos sabemos que dentro de los círculos que están cerca del poder, todos se conocen a todos, juegan a golf junto, y cada uno sabe quién cobra y qué no cobra en sobre o en no sobre, en lo que llaman dinero B, dinero A, y todas estas cosas. Eso siempre es Vox Populi. Entonces, el momento en que eso sale público a la luz a través de diarios y periodistas y todas estas cosas, eso siempre es un momento estratégico elegido. Hay que pensar una cosa también, el día de hoy el país es un panfleto propagandístico del grupo Bilderberg. Ya sabéis, ese grupo fundado en el año 1954, que hasta los 90 no existía oficialmente, y que se consideraba loco a todo al cual que hablaba sobre él. Más o menos por octubre o así del año pasado, este grupo hizo una reunión extraordinaria en Italia. Normalmente el grupo Bilderberg solo se reúne una vez al año. Pero esta vez hubo una reunión extraordinaria. Y uno se pregunta, siendo el día del país, quién es del señor, bueno, antes del señor Polanco, que es Bilderbergista, ¿no? Pero bueno, es igual, está dominado por las élites financieras, creo que fue comprado por una gran empresa estadounidense de estas de inversiones, así que es lo mismo. Siendo el día del país el que es, y habiendo una reunión que hubo a finales del año pasado, que salte ahora los casos de corrupción para echar al gobierno, pues mira, decidme retorcido, pero yo creo que ya estaba preparado. Y estaba preparado porque ahora también, por ejemplo, se pueden encontrar muchas voces que, yo lo he leído directamente en Twitter, gente que dice que ante esta situación lo mejor es que nos impongan un tecnócrata. Estamos en las mismas, otro señorito de Goldman Sachs. Aunque aquí el ministro de Economía, el de Guindos, era un Lehman Brothers, uno de estos que también ayudó a hundir a la economía, ¿no? Como mínimo pusieron este hombre aquí, dice, vale, no ponemos un Goldman Sachs directamente, pero ponemos un Lehman Brothers. El Draghi, el del Banco Central Europeo, también es un Goldman Sachs. Bueno, pues claro, demasiadas casualidades juntas, ¿no? Somos tontos y no sabemos unir los puntitos. Pues en esto, que no es realmente una sorpresa, la pregunta era cuándo y cuándo padece ahora. Por un lado tenemos, claro, el elemento de la imposición tecnológica, el juego es Dimitri Rajoy, no hay elecciones y en el Parlamento se elige a un señor que se ofrece voluntario para llevar las riendas del país, para salir de esta crisis económica, por supuesto. El señor tecnócrata Goldman Sachs o uno de estos. Segunda opción, elecciones, vale, elecciones, lo mismo, dicen que el PP ha bajado en las encuestas 50 escaños, estas cosas, pues si sumamos PP más PSOE, siguen teniendo mayoría absoluta y hacen lo que les da la gana. Puesto que el sistema electoral que tenemos es un fraude. Ya lo he hablado en otros vídeos, está todo preparado para el que tiene más dinero detrás, gana las elecciones. Puesto que los partidos pequeños, por mucho que lo intenten, si no salen en los medios de comunicación de masas o salen a las 6 de la mañana, nadie los conoce, nadie sabe qué van a votar y todas estas cosas. Y luego el sistema DON que da la mayoría al partido mayoditario, ¿no? Los votos de los partidos pequeños que no llegan al 3 o al 5% van al partido que en esa circunscripción es mayoditario. Por lo tanto, que la gente que vota partidos pequeños acaban votando PP o PSOE. Así que esa es la segunda opción que tenemos, que dejaría también las cosas como están. La tercera opción sería, por ejemplo, apoyar a un proceso constituyente, independizarnos del estado en el que estamos y empezar de cedo. Hacer desobediencia civil al estado actual y crear unas nuevas reglas desde cedo, intentando crear un sistema más justo. Ya sabemos que puede ser mejor o peor, diferente, ¿no? Claro, para los que son corruptos, ahora mismo este sistema es el más justo que hay porque se llevan todo. El concepto de justicia depende de quién lo mide. Igual que el concepto de bien y mal, la modalidad. Así que esas son tres opciones por las que vamos. Claro, la tercera opción, si pretende crear un sistema democrático, en este momento no existe ningún sistema democrático en el mundo. Estamos en un mundo corporativista en el que no hay diferencia entre estado y corporaciones. Oficialmente se llaman democracias, pero es la pura definición de fascismo. Así que podríamos decir que estamos en sistemas fascistas. Fijaos donde acaban, por ejemplo, de España, en los otros países es lo mismo, pero bueno, de España. Fijaos donde han acabado los primeros ministros y los ministros de los gobiernos anteriores. ¿Os suenan directivos de gas natural? Lendesa y Verdrola y... Dale, dale, dale. ¿Eh? ¿Qué casualidad? Supongo que es para... bueno, supongo no. Es como recompensa por los servicios prestados y los favores. Puesto que son las corporaciones las que gobiernan a los países. El que se crea todavía estas cosas como España, Cataluña, las banderas, el patriotismo y todas estas cosas, sencillamente lo lamento por esta persona porque vive en un mundo de fantasía. Un mundo creado y diseñado para mantener este sistema en la ignorancia. Por lo tanto, ¿qué nos van a deparar estos próximos días, estas próximas horas? ¿Qué sorpresas vamos a encontrarnos? Es un misterio. Es un misterio. Pero lo que está claro es que hay agendas ocultas, manos que no conocemos, que están detrás de las cosas que están ocurriendo. Y nosotros, la gente normal, pues, ¿qué quieres que te diga? No podemos hacer más que seguir el flujo e intentar sobrevivir como podamos. Así están las cosas de momento y así es como me parecen. Estoy equivocado, lo más seguro. Bueno, pues, muchas gracias por tu atención. Este ha sido un nuevo vídeo. Te ha hablado José Manuel Goch. Aquí, desde la tranquilidad de un trocito del campo, en San Boidio y Obregat. Y si te parecen interesantes mis vídeos, pues ya sabes. Suscríbete, escribe comentarios, lo que te parezca. Y nos encontramos en un nuevo episodio de mi vlog. Sobrevivamos.